El 25 de julio, fecha que no se va a olvidar Se celebraba una fiesta en el puerto de Guadalajara El centro de Santiago apuesto en costumbres de ese lugar Estaba Pancho Patricio apodado en la Vestruz Un callazo de guerrero que no le teme a la cruz César Paterio su primo, cabrones altos por tú Las cuestiones comenzaron porque mataron a Elías El tío de Amado Bustos que bastante lo pedió La muerte le reclamaba a la Vestruz de ese día El avestruz es cabrón, eso ya está comprobado Llevaba cuatro en la lista, él no los había matado Pero aquellos insistían y el diablo andaba rondando Escucharon dos descargas, todo el momento pasó El tío de Amado Bustos fue el primero que dio Con los cinco brazos de Amado Bustos y Amado Bustos Estaba tirado en el suelo, se quería levantar Y le dice el avestruz, aquí te vas a quedar Con su 38 super, luego lo fue a rematar El pez por su boca muere, eso ya está comprobado Con esa familia Franco tampoco se anda jugando El pez se vende con ellos, se encuentra en el campo santo Dicen que Alberto no busca A Pancho no entra buscando Dice Pancho si lo encuentro Le van a temblar las manos Porque el día que nos topemos Se va a parecer el diablo Una 38 super, la famosa taca de oro Es la que se porta pancha para defender el cuero Es un pistolero a sueldo De un chimpancinco guerrero Ok, saludo para el amigo Luis Felipe Ahora nada es para su pe...